El Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, por sus siglas en inglés, instó a la Organización Mundial del Comercio, OMC, a alcanzar un consenso global que elimine los subsidios pesqueros nocivos, ya que promueven la sobrepesca, según manifestó el líder regional de la práctica de océanos en Latinoamérica y director de la WWF Ecuador, Tarsicio Granizo. Nosotros creemos que no hay tiempo que perder. La Organización Mundial del Comercio debe poner fin a los subsidios, estos subsidios vamos a llamarlos dañinos, que financian este círculo vicioso de la sobrepesca y que amenaza la salud de los medios de vida de los océanos y por lo tanto también la seguridad alimentaria del planeta. La OMC convocó para el 15 de julio una cumbre ministerial en la que ha fijado como prioridad lograr que los 164 miembros de la organización se pongan de acuerdo en acabar con esos subsidios pesqueros perjudiciales para el medio ambiente que no cumplen con promesas hechas por varios estados. En la onceava conferencia ministerial de la OMC de 2017 celebrada hace cuatro años en Buenos Aires, los miembros del organismo internacional asumieron poner coto a las ayudas a la pesca y el objetivo de desarrollo sostenible de la ONU 14.6 busca conservar la vida en los océanos mediante la eliminación de este tipo de subsidios dañinos antes de que concluyera 2020. Empezar a tener todo un manejo pesquero que vaya desde la captura hasta la mesa, que haya la trazabilidad de la pesca, por ejemplo, para que el cliente, el consumidor pueda saber que el pescado que se está comiendo proviene de una pesca sostenible, de una pesca que respeta no solo los temas ambientales sino también los temas sociales. A día de hoy, el 94% de las poblaciones de peces se encuentran aprovechadas al máximo o sobreexplotadas en los océanos, en parte debido a los subsidios pesqueros nocivos que en 2019 ascendieron a 22 mil millones de dólares, denuncia la WWF, por lo que esperan que un consenso para que acaben podría lograr una recuperación gradual de los stocks pesqueros y que se destinen los fondos a apoyar la pesca en los sectores más vulnerables.